Que te quiero tanto y que eres mi canto Te digo a los ojos Que eres de alegría, de noche y de día Esta es la verdad Dirán que estoy loco Y están más que un poco Los sueños por ti Lo que estoy y lo pienso Es un momento pleno Nací para ti Ámame como yo a ti Hazme sentir que solo eres para mí Que importa la gente Y que es lo que piense Así soy feliz Más no me como yo a ti Hazme sentir que solo eres para mí Y aunque pase el tiempo Viviré los contenidos Por siempre hasta el fin ¡Gracias! ¡Gracias!